Esta mañana estaremos estudiando lo que tiene que ver en términos de la filosofía y la revolución científica. Usted recordará que para el cierre del primer periodo tuvieron que hacer una descripción de la línea histórica de lo que era la revolución científica. Los pensamientos de Newton, de Kepler, de Galileo y esas eventualidades que surgían allí junto con el desarrollo de la reforma protestante, lo que era Martín Lutero y el señor... Entonces hoy vamos a aludir a estos desde la perspectiva filosófica directamente, y es decir desde lo que tiene que ver con la filosofía renacentista. Entonces recordemos que el renacimiento es un periodo histórico que será inicialmente en Europa, pero que se extiende a las otras aldeas que forman el mundo, es decir, cubre finalmente el resto del mundo y su impacto genera unas transformaciones de todos los niveles. En el contexto mediato europeo, el inicio de esa transformación se da en el contexto religioso, de esa mentalidad escolástica que traían, que había perdurado durante la edad baja, media, y que ahora entonces empieza a transformarse con la modernización que hay en la ciencia, con nuevas expresiones en las estructuras del orden social, de la política, de la economía, y que entonces genera un cambio de sistemas, genera un pensamiento desligado de lo que había sido la religión que era el elemento subyugador durante la edad media. Entonces, este aspecto es lo que se llama entonces como un humanismo que nos lleva hacia las libertades, por la lucha de las libertades. Entonces, el humanismo es justamente esa recuperación de los saberes de la antigüedad que permite a los reflectores, a los hombres de ciencia, a los hombres de pensamiento, centrarse entonces en el estudio del hombre, algo que no se podía hacer durante la edad media porque el estudio estaba centrado en Dios, ya que la iglesia era quien regía estas líneas de patrimonio y determinaba entonces cómo debían ser organizadas las concepciones científicas. Pero este momento de la ciencia, de la revolución de las ciencias, entonces pone unas bases para que se pueda volver a escudriñar los conceptos antiguos y entonces cambiar el sector o, por decirlo así, la perspectiva. En vez de centrarnos en las cosas divinas, ahora nos centramos en lo que tiene que ver con el hombre. Y entonces ese es el humanismo, está centrado en el hombre. Esa recuperación de los textos antiguos, de las culturas antiguas, entonces ponen de manifiesto que hay que escribir, que hay que pensar y surgen nuevas disciplinas literarias que permiten entonces hacer una interpretación concerniente a lo que es el derecho, la política, la moral, las costumbres y el comportamiento humano. Estos factores entonces son los que consolidan lo que para nosotros hoy es el Estado-Nación. El Estado está regido por el derecho y la política, mientras que la nación entonces tiene que ver esos comportamientos de los gobernantes, de los que son gobernados dentro de un contexto ético y moral. Entonces el humanismo es ese fenómeno cultural más visible del Renacimiento, especialmente si se observa en los acontecimientos que tienen que ver con Europa y directamente con Italia, ya que el Renacimiento surge en Italia, en el norte italiano, en las regiones de Génova y Venecia, donde empieza ese empoderamiento entonces de una clase social diferente que se oponía a la Iglesia y que terminó entonces moviendo la banca del Papa o de la Iglesia y empoderando entonces unas nuevas instituciones en la región, en Europa, y que esas se consolidan y terminan entonces trasladándose también al mundo entero en términos económicos y políticos. Recordar la Reforma Protestante, pues el papel también ponderante que tiene, porque dentro de ese resurgir de los escritos griegos, entonces pues también encontramos que surge el conocimiento del Nuevo Testamento, ya que también era una de las literaturas que estaba escrita en griego y que ahora es accedida por los nuevos ilustrados y esos entonces hacen las traducciones del texto griego a los idiomas de sus pueblos, al alemán, al inglés, al español, y entonces produce una nueva visión de lo que era la religión y que pone de manifiesto entonces que Roma había estado pervertiendo o pervertida y que el cristianismo que practicaba Roma no era el cristianismo de la Biblia, sino un cristianismo apóstata, por lo tanto entonces se produce ese reclamo a la Iglesia que se conoce como la Reforma Protestante y que la Iglesia pues no acepta, no se reforma, no se endereza, sino que quiere hacer prevalecer con sus instituciones la excomunión y el santo oficio reducir a quienes se oponen, a quienes están levantando esta voz de protesta y entonces se produce esa ruptura en el cristianismo que empieza a originar pues las iglesias que hoy conocemos como iglesias protestantes. Se forma la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana y así empieza a expandirse el mensaje de la Reforma por el mundo y hoy sabemos entonces que hay muchas iglesias que se derivan de esta línea. De esta reacción acabará entonces por surgir la Reforma que divide a la Iglesia Cristiana en dos bandos, los cuyos conflictos alcanzaron también pues los elementos políticos e históricos de primer orden ya que el Sacro Imperio Romano que era dirigido por Carlos termina cediendo a las ideas de Lutero porque Lutero era defendido por los príncipes alemanes que terminaron subyugando pues la voluntad del emperador aunque el emperador era manejado por el Papa terminó independizándose del Papa porque de lo contrario sería depuesto por sus príncipes y entonces tuvo que bajo presión ceder a los intereses con nacionales más que a los intereses de la Iglesia lo que determinaría una enorme derrota para el Vaticano y por ende entonces se hace más feroz su persecución contra los reformadores en los estados que todavía estaba controlado. Y en esos contextos es donde tenemos entonces la revolución científica que como estudiábamos el periodo pasado entonces Galileo, Kepler y Newton ponen sus ideas de la nueva cosmovisión del mundo ya la Tierra no es el centro ahora el centro del sistema solar es el universo el Sol y la Tierra no ha de estar allí centrada por lo tanto el estudio de la ciencia debe abordarse desde otra perspectiva y se desliga así la ciencia de la religión hay ese divorcio porque hasta ese momento la ciencia venía siendo controlada por la religión y allí entonces se separan ciencia va por un camino y la religión seguirá por otro camino a partir de esta revolución científica pero eso trae entonces unos conocimientos unos trastornos que afectan la concepción de la ciencia en los siglos posteriores que transforman la vida civil y la vida familiar los hogares porque esos inventos esas nuevas tecnologías esas nuevas técnicas impactan el hogar llegan nuevas herramientas llegan nuevos métodos llega la electricidad ya entonces no tenemos que alumbrarnos con velas con candeleros sino que ahora ponemos lámparas, bombillas surge lo que es las máquinas a vapor que fundamentan entonces el nacimiento empresarial las primeras empresas eso apoya el movimiento económico que estaba creando las primeras bancas centrales independientes al Vaticano y entonces de esta manera todo tiene un elemento de correlación que termina impactando la vida social en el mundo en el término filosófico entonces hay una importancia por los resurgimientos porque eso trae entonces nuevamente en la época renacentista la refundación de la Academia de Platón algo que había existido en los tiempos de Platón ahora vuelve a resurgir en el Renacimiento de igual manera las ideas de Aristóteles encuentran un centro de enseñanza en la cual se enseñan las ideas de Aristóteles que era la Universidad de Padua de igual manera entonces las corrientes helénicas el escepticismo, el estoicismo y el epicurismo también encuentran una reaparición en este contexto del Renacimiento con todos estos accesos que se tuvo a los conocimientos griegos entonces el platonismo florentino en Florencia los colme de Medice son los mecenas los que invierten los que ponen el dinero para que se estudie para que se traduzcan esos textos y se pueda acceder y eso lleva entonces a que en Florencia Geministo Platón se radique allí y funde entonces la Academia Platónica Florentina es decir que es el máximo maestro de los pensamientos de Platón en Florencia y todo pues auspiciado por la familia Medice ese platonismo que florece allí en Florencia entonces tiene elementos cristianos tiene elementos escolásticos tiene elementos de Aristóteles de los neoplatónicos y que convergen se mezclan y de esa manera entonces surgen nuevos retos y es el que emprendería Marsilio Finicio traducir obras completas de Platón un trabajo que le tomaría varios años pero que gracias a la financiación de los Medice esa obra podría realizarse y entonces con eso redescubrir las ideas de la de la república de la ética de la filosofía platónica que empezaría a revolucionar pues a Europa en aquel momento Fascino asistió a la llegada de la nueva academia de y entonces surge otro personaje que es Giovanni Picco que es el autor del discurso sobre la dignidad del hombre entonces en este se nos plantea ahora el antropocentrismo desligamos el teocentrismo medieval donde todo estaba centrado en Dios recordemos que los filósofos Agustín de Hipona Santo Tomás de Aquino habían hecho una filosofía tanto platónica como aristotélica pero centrada en el teocentrismo es decir llevándola la Biblia haciendo converger las ideas de Platón y de Aristóteles con el relato bíblico pero ahora este entonces separa la dignidad del hombre entonces es esa separación de manera que el antropocentrismo es moderno se justifica se argumenta y permite una nueva centralidad que desempeña entonces la naturaleza humana concentrándose en esta inclusive llegando a enviozar la humanidad y la animalidad del hombre así que eso es lo que tenemos allí entonces pues surgen estos pensamientos estas escuelas que están allí paralelamente entonces en la universidad de Padua se empiezan los estudios de Aristóteles el otro gran filósofo de Grecia y se desarrolla una un centro que estaba dedicado a enseñarlas y pues retoman algunas ideas de Averroes que había sido condenado por la iglesia por el arianismo es decir por no creer que Jesús era el hijo de Dios estas circunstancias fomentaron entonces el estudio de Aristóteles en lo que tiene que ver con la filosofía natural es decir los postulados filosóficos de Aristóteles que tenían que ver con física con metafísica y que llegan a Nicolás Copérnico porque Nicolás Copérnico estudiaba en esta universidad y entonces es lo que le permite a él replantearse ahora las ideas concebidas en el periodo medieval y así generar entonces sus nuevos postulados generar sus nuevas interpretaciones dando nuevas leyes físicas y matemáticas dentro de eso surge un personaje muy importante en esta línea que es Pietro Ponsonazzi que es el maestro más desarrollado en la universidad de Padua y que cuando esta es cerrada por la presión de la iglesia entonces él se traslada a otro centro universitario que es la Universidad de Bologna entonces Pietro Ponsonazzi tiene un contenido físico natural él escribe un tratado sobre la inmortalidad del hombre desde la concepción aristotélica entonces recordemos que para Aristóteles el hombre tenía una concepción particular y justamente es la que aborda Ponsonazzi esta polémica pues choca con el dogma católico directamente porque la iglesia está enseñando la doctrina cristiana basada en el pensamiento platónico donde hay un mundo de las ideas perfecto y hay un mundo material y donde entonces el mundo carnal que viven es esa cárcel que impide al hombre avanzar entonces eso es lo que contrapone esas ideas y entonces pone en manifiesto esa lucha de poderes a nivel de conocimientos luego surge Iacomo Savarela y Césare Cremonio que proponen ahora entonces desvincular la física de Aristóteles de todos los supuestos o de las conclusiones teológicas que habían colocado santo Tomás de Aquino y Franz Francisco de Asís entonces de esa manera ellos empiezan a desvincular empiezan el camino de la separación entre ciencia y religión de manera que a partir de allí la ciencia caminaría por un sendero diferente al de la religión en ese mismo contexto pues hay un evento tripartito que es el renacentista del helenismo entonces el arte la arquitectura son de los modelos que más podemos ver estos elementos que tienen que ver con el egocentrismo con el estudio del hombre con la falta de fe el escepticismo con alcanzar los placeres y dar rienda suelta a los placeres que es el epicureísmo entonces son los que empiezan a resurgir allí pero esos también se trasladan entonces a lo que tiene que ver con la parte escrita la parte filosófica entonces esta última escuela la escuela helénica es la que será decisiva tanto en la formación de la filosofía moderna como de las nuevas ciencias experimental entonces en este contexto el médico Francisco Sánchez es el que aparece en la parte superior de la imagen entonces es el que empieza a desarrollar esos postulados y le siguen entonces Michel Montaigne y Pierre Roucheron que desarrollan esa influencia que él ha comenzado y entonces de esa manera el escepticismo estoicismo y epicureísmo permean el pensamiento europeo moderno renacentista la importancia de los ensayos de Montaigne rebasa en lo que en los términos filosóficos en que antes a él no se habían hecho ensayos lo que se hacía antes era escribir desde otra perspectiva pero ahora este hombre entonces contribuye da un nuevo género literario que viene a caracterizar entonces el modernismo de allí en adelante la filosofía se hará a través de ensayos ya no se harían en la suma que era lo que se hacía en la edad media entonces se hacían sumarios de conocimiento pero ahora se hacen ensayos es decir se hacen discusiones de ideas escritas por el autor en lo que se conoce entonces en la literatura como los ensayos ese género literario que nace en la filosofía y que permea pues la literatura en cada uno de sus campos todos estos elementos entonces convergen en el nacimiento de las nuevas ideas de política y de derecho entonces hay un señor llamado Tomás Moro que es humanista que estudió en el surgir de la ciencia del pensamiento neoplatónico nuevo aristotélico epistemológico de elenismo y entonces él encarna ahora una nueva perspectiva para la política y justamente entonces el rey de Inglaterra el rey Enrique VIII pues lo ve como un enemigo y justamente lo hace para para tratar de someterlo a las ideas de la iglesia anglicana pero él no lo logra o bueno él no cede a tener que volver atrás y tener entonces un modelo similar al modelo católico este modelo donde el líder de la iglesia romana era el que imponía el así se hace era el modelo de la edad media y entonces Tomás Moro dice en Inglaterra ya nos liberamos de la iglesia católica ahora tenemos una iglesia independiente una iglesia que viene de la reforma protestante porque tenemos que regresar en términos de política a que él tenga que volverse a imponer la religión y justamente es lo que lo lleva a su muerte por decapitación es en ese contexto entonces donde Maquiavelo otro humanista contemporáneo de Tomás Moro empieza entonces a colocar también sus ideas de política Tomás Moro no es antimodernista sino que es un un desenlace trágico el que presenta pero que lo que él representaba en el contexto filosófico de allí representa un símbolo externo de la defensa de la libertad religiosa frente al poder político la religión no se tiene que subyugar a los elementos políticos tiene que haber una independencia entre la iglesia y el estado justamente es una característica ideológica del discurso moderno hoy todavía seguimos hablando entonces de que la iglesia debe ser independiente de los estados es decir quienes gobiernan no tienen que ser líderes religiosos sin embargo estamos viviendo un momento épico en la historia donde la iglesia se ha inmiscuido nuevamente en política y muchos líderes religiosos están llegando a ocupar puestos de poder y se prevé que a mediano plazo nuevamente se puedan instaurar nuevamente la persecución que vivió la iglesia cristiana en la edad media por ideas políticas y religiosas entonces son los riesgos que están allí si vemos el relato bíblico pues vamos a encontrar que esto es anunciado como un elemento que anuncia los eventos del fin del mundo entonces en la parte literaria de Tomás Moro él escribió una obra muy singular titulada la utopía que planteaba un estado ideal instaurado en una isla donde sus habitantes se complacen en la dedicación al conocimiento de la naturaleza donde no existe la sociedad privada y donde reina una incondicional libertad de conciencia en materia de creencias religiosas es decir los habitantes de esa isla tenían libertad de creer en lo que su real voluntad les dictaba ninguno tenía más intereses que los intereses comunales es decir nadie tenía el interés de adueñarse de la isla y gobernar la isla por encima de los demás no, no existía en ese concepto la propiedad privada y el interés individualista que permea el mercado moderno la política actual ese era el planteamiento que tenía Tomás Moro lo cual se constituía en una crítica social directa contra el líder Enrique VIII y contra los líderes religiosos de ese momento entonces el relato de Moro no lo sitúa en un margen en contra de su tiempo sino que está enmarcado para forjar una sociedad urbana e industrial y un régimen económico basado en la propiedad privada que era el modelo que se estaba cimentando es justamente por eso que su obra es vista como una crítica social a esa instauración del modelo económico privado del modelo económico capitalista que ha permeado desde ese momento entonces el desarrollo de las actividades políticas económicas y sociales justamente en estos días que vivimos pues en en el confinamiento a causa de lo que tiene que ver con la respuesta que hemos tenido que dar a la pandemia del coronavirus pues muchos de los especialistas en economía internacional hablan del fracturamiento del capitalismo es decir que después de esto las naciones tendrán que sentarse a repensar cómo van a ser la política cómo van a ser la economía cómo va a ser el trato social porque durante la pandemia se ha dado cuenta que el capitalismo no puede dar respuesta a un mundo que está en necesidad donde las personas están muriendo de hambre y la sociedad privada prima los intereses de las empresas antes que los intereses de la vida de sus ciudadanos entonces es justamente lo mismo que estaba ocurriendo pues en aquel momento histórico en que Tomás Moro estaba concentrando en su obra la utopía y a esto pues como decíamos su contemporáneo Nicolás Maquiavelo pues se le une con la obra de El Príncipe El Príncipe es esa obra literaria en la cual entonces se relatan esas expresiones que van en el realismo de la política y de la razón del Estado por ejemplo aquí hemos tomado una de las una sección de esta obra dice y por qué por qué sé que muchos han escrito esto temo al escribir ahora yo ser considerado presuntuoso tanto más cuanto me aparto sobre todo en el tratamiento del tema que ahora nos ocupa el de los métodos seguidos por los demás pero siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea no me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad de las cosas que la representación imaginaria las mismas aquí está aludiendo entonces a la obra de su antecesor diciendo que él no va a plantear un estado imaginario sino que va a disertar sobre la realidad que está viviendo el mundo entonces continúa muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás ni se ha sabido que existieran realmente porque hay tanta distancia entre cómo se vive realmente y cómo se debería vivir que quien sustituye lo que se hace por lo que se debería hacer aprende antes su ruina que su provecho entonces él le hace una crítica justamente a Tomás Moro allí y dice que su planteamiento va a ser basado en la realidad y entonces vemos hoy pues el aporte de Maquiavelo en términos políticos tienen gran importancia este fue ese realismo pragmático que él plantea en su obra que asume en su obra entonces y Maquiavelo entonces es apoyado por un pesimismo antropológico es decir algo que lleva a que cada vez la sociedad sea peor no será mejor es lo que se plantea en la obra la sociedad cada día será peor y esto entonces está dentro de un género empírico de la humanidad por ello Maquiavelo plantea entonces que los medios justifican el fin en esos términos Maquiavelo entonces separa lo que es la moralidad y la política los pone en dos escenarios totalmente diferentes algo que la edad media pues había mantenido correlacionados e integrados política y moral iban por el mismo camino ahora se separan y entonces vienen los escándalos a nivel de de su lejanía con la formulación jurídica universalizable el príncipe debe hacer una cosa y decir la contraria nadie se atreve a llevar la contraria a quien tiene el poder y todo es lícito con tal de conservar la reputación o el estado palabras actuales quien gobierna puede hacer con tal de seguir gobernando y le sería lícito desde la perspectiva de Maquiavelo hacerlo entonces algunos de nuestros líderes actuales están en esta línea justamente incluido políticos colombianos están practicando esta línea de política donde en sus campañas en sus procesos para llegar a los puestos de poder pues anuncian grandes cosas beneficios para el pueblo o sea dicen una cosa pero cuando están allí hacen otra cosa llegar al poder entonces tiene unos medios y si los medios tienen que hacer el engaño entonces el engaño es justificado de acuerdo con la política de Maquiavelo entonces por eso su obra el príncipe se convierte en una obra inconfesable que el político debe seguir pero nunca mostrar al público pues hoy usamos el término maquiavélico de manera peyorativa es decir despectiva o de manera negativa para decirle a una persona que usted es malvado porque el planteamiento que coloca Maquiavelo justamente en el libro es ese un líder malvado un príncipe que gobierna malvadamente aquí hay otro extracto de la obra que plantea estos elementos entonces tenemos los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos ya que a todos es dado ver pero palpara pocos cada uno ve los placeres pero pocos palpan lo que eres y estos pocos no se atreverán a enfrentarse a la opinión de muchos que tienen además la autoridad del estado para defenderlos y si ponemos estos elementos entonces podemos tener el contexto que está viviendo Colombia donde los líderes corruptos están empoderados y están defendidos inclusive por los medios de comunicación y pues nadie se atreve a defenderlos o quien se atreva a levantar una denuncia pues termina entonces enfrentando todo este poder estatal él continúa escribiendo traté pues un un príncipe de vencer y conservar su estado y los medios serán siempre juzgados honrosos y ensalzados por todos pues el vulgo refiriéndose al pueblo se deja seducir por las apariencias y por el resultado final de las cosas y en el mundo no hay más que vulgo es decir básicamente lo que quiere decir que dentro de la base de la sociedad no hay más que gente ignorante gente que no está que no va a percibir cuál es la realidad y que la apariencia pues los va a engañar y va a permitir que sigan gobernando allí los pocos no tienen sentido cuando la mayoría tiene donde apoyarse un príncipe de nuestros días al cual no es correcto nombrar aquí no predica jamás otra cosa que la paz y la lealtad pero de la una y la otra es hostilmente enemigo y de haber observado la una y la otra hubiera perdido en más de una ocasión la reputación o el estado y aquí pues podríamos aludir al caso de Colombia en los últimos años cabrían dos líderes dentro de esta consigna ese príncipe que también en Colombia no se puede nombrar describe exactamente lo que está escribiendo Maquiavelo acá entonces nótese lo mismo en nuestro caso pues es hostil enemigo de la paz y la lealtad y es lo que estamos viendo justamente en estos días con los escándalos que se están despertando a nivel de la política colombiana entonces la política en términos de virtud y fortuna para Maquiavelo se trata de garantizar la independencia de la autoridad política con respecto a los poderes morales y religiosos se trata de hacer a favor de la libertad republicana así que era un republicano que buscaba esas libertades pero que hacía una crítica social bastante fuerte para los líderes de sus días y que pues esa crítica si la aplicamos hoy sigue siendo equitativa en otras palabras pareciera que Maquiavelo no hubiese escrito en esa época sino que estar escribiendo hoy en día esa fuerza anímica de la vida pública ese valor de excelencia entonces hace referencia a aquella perfección que nace de la orden racional de la vida común mediante las leyes y la creación de un espacio de libertades jurídicamente avaladas por el derecho apoyadas por la coacción de los poderes civiles y legítimos en otras palabras que se está diciendo es que el derecho puede avalar las causas injustas puede sostener a los a los perversos en el poder haciendo coacción es decir limitando el poder del pueblo que es el legítimo a través de un poder republicano que gobernaría entonces ni las leyes ni la virtud política pueden eliminar el hecho de que los hombres viven sometidos al imperio de la fortuna entonces aquí vemos que todavía hoy en día se sigue esa regla todo funciona en base al dinero al imperio de la fortuna la sociedad privada la economía privada el neoliberalismo el capitalismo pregonan la economía privada la privatización de las empresas públicas coaccionar el sector público para que pierda poder y esté entonces cada día más sometido al imperio de la fortuna en el término cuando estudiamos los organismos internacionales vimos como estos organismos que fueron creados para estar a favor del pueblo hoy trabajan para los consorcios empresariales y coaccionan a los países a las naciones a los estados para que cada día se sometan más al poder del imperio de la fortuna entonces en este contexto la política tanto en lo que tiene que ver de ordenamiento racional de la vida civil como los conocimientos históricos de lo conveniente y lo no inconveniente por el estudio del pasado se reduce a la justificación del azar y se le confiere entonces a los hombres la capacidad para organizar sus vidas en una forma favorable pero pues con esa coacción que se está viviendo que estamos viviendo resulta imposible que se pueda reorganizar así que Maquiavelo lo que hace es crear un escenario para que se produzca esa ruptura en la concepción política de lo que venía siendo hasta ese momento y lo que sería la política de allí en adelante ahora el político no desempeña una moral no requiere una buena moral para ser político era lo que se pregonaba era lo que se pregonaba en los días de la edad media que el político debería ser moral que debería ser religioso y a pesar de eso vimos escándalos de gran singularidad en los líderes de esa época que depusieron y quitaron reyes y papas justamente por la baja moral o la inmoral que practicaban y ahora entonces mucho más en este término que contrapone Nicolás Maquiavelo entonces el político pues no necesita practicar la moralidad para mantenerse en el poder y pues al parecer muchos de los políticos de nuestros días se han leído esta obra y han querido escenificarla en los escenarios políticos que mueven a nuestro país entonces escuchamos a lo largo de estos días la cantidad de escándalos que se están viviendo en Colombia en términos de política y de administración pública y por ejemplo en estos fines de semana el otro escándalo que se sumó que ahora la fiscalía mandó detener a quienes habían realizado las denuncias del escándalo anterior entonces vemos la coacción que se está dando el uso del poder por quienes están en el poder para impedir que sean denunciados y sean condenados preguntas entonces les recuerdo repasen los contenidos durante esta semana les daremos a conocer el horario para los exámenes de periodo que se aplicarán la próxima semana y el día martes de la otra semana iniciaremos entonces con la prueba del segundo periodo de instruimos así que allí tendrán de manifiesto algunas preguntas que tienen que ver con todos estos temas que abordamos por lo tanto pues prepárese y dispónganse para presentar la prueba deseamos que tengan un feliz día y les bendiga y les bendiga y les bendiga